Música 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 Flaco que vos mi amor ay no 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 esperece tantito a mi no me digas mi amor no me digas esas cosas porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Donde no confundamos las cosas por favor Mira, cantinera, ¿usted sabe cuál es el único animal que no puede comer con la boca? Dígame, a ver. El puerco. ¿Cómo que no? Claro que no, porque come con el hocico. Dígame, ¿qué va a querer tomar? Cantinera, hacérame un trago largo. ¿Trago largo? Porque corto ya soy yo. Ya estaba servido. ¿Dónde estaba eso? Pero ese no fue tan largo. Ese no fue tan... Déselo bien, déselo bien, que salga ahí en cámara. Ahí, ahí, perfecto. Es agua sucia. ¿Eh? ¿Así es que se llama? Ya me trago agua sucia. Mira, Chivas. Este trago agua sucia es muy bueno. Chivo Flaco, vaqué a lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Porque yo no sé leer. Chivo Flaco, ahí dice, los cuadernos de la Piri son los más vendidos. Este no es mi ingreso escolar. ¿Qué me importa a mí? Gran cosa la Piri, gran cosa su cuaderno. Mira, 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 mira este otro que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice que condenan al policía que le metió tremendo vergazo al camarógrafo. ¿Qué me importa a mí? Esa vaina, Chivas. Mire, recuérdese algo. Yo soy el hombre que menos le importan las cosas a este pueblo. A este no le pusieron música de suspenso. Se quedó suspendido. Ay, Pancholo. Pues porque el suspenso soy yo. Usted lo trae por aquí, Pancholo. Aquí está Pancholo. El que te hace los rolos. Sí, señor. Mire, a usted lo quería ver. Hasta aquí soy bueno. ¿Usted qué anda diciendo por ahí? Que usted es el hombre que menos le importan las cosas a este pueblo. Pues aquí es donde usted me ve. A mí no me importa nada. Le voy a decir algo. En este pueblo existe un solo hombre que menos le importan las cosas. Y ese soy yo. Ahí sí. ¿Cómo no te importan las cosas? Ahí tú tenías tres días guardados ahí. Yo no sé. ¿Qué me importa a mí? No te importa. ¿Qué propongo algo, chivo flaco? ¿Qué usted propone? Una puestecita. Vamos a una puestecita. Aportemos mil. Vamos dos mil. Pues vamos dos mil. Ahí están los dos mil. Aportemos tres mil. Vamos tres mil. Aportemos cuatro mil. Vamos cuatro mil. Vamos a dejarlo en tres mil que se me acabaron los cuantos. ¿Qué hace eso usted, cantinera? Espérate que la lleta prendida. Esta apuesta es al que menos le importan las cosas. Pues es de usted. ¿Sabes qué anda diciendo el pueblo? ¿Qué anda diciendo el pueblo? Porque la mujer suya y usted se ha acostado con todos los hombres de este pueblo. Incluyendo el rubio, camarógrafo. ¿Qué me importa a mí? ¿Sabe lo que dicen de usted? A ver, ¿qué dicen? Que el hijo suyo está estudiando macramé por correspondencia. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Sabe lo que dicen de usted por ahí las malas lenguas? ¿Qué andan diciendo? Que usted tiene un perro burló en su casa. Y se hace a pasear. El perrito Chihuahua. Eso no es de mero macho. ¿Qué me importa a mí? Ahora le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que dicen por ahí? A ver, ¿qué dicen? Que su suegra se viene para su casa esta misma noche. Lo voy a pensar un poquito. ¿Qué me importa a mí? Se la quemó. Chivo Flaco se está quemando su casa. Mi casa, mi casa se está quemando. Ay, ay. Se está quemando. ¿Qué me importa a mí? Ay, Pancho. Si no hacemos eso, no ganamos como quedamos. Mi está pa' ti. Mi está pa' mí. Pero, ¿y la casa del Chivo Flaco? ¿La casa del Chivo Flaco? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Aравляje de Chivo. Aplaudan Bina. Aplaudan Bina. Teすご думаю. Aplaudan Bina. Aplaudan C впimi. Aplaudan Coupe. Aplaudan Bina. Bina. Aplaudan Coupa. Aplaudan Bina.